En el marco del cuarto aniversario del mandato del presidente Nayib Bukele, le contamos la opinión de la población en cuanto a evaluación de su gestión, la seguridad y la reelección. Los resultados que le presentaremos son basados en la encuesta realizada por la consultora Research International. A cuatro años de gestión, el 91.5% de los salvadoreños encuestados aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele, revelan los resultados de la encuesta. El porcentaje de aprobación es inclusive mayor a la de hace un año, cuando el mandatario tuvo una aprobación del 80.7% de salvadoreños. En cambio, el 7.2% desaprueba lo realizado por el presidente. La seguridad es otro tema que fue evaluado en la encuesta. El 95.3% de la población considera que la situación está mejor o igual de bien, mientras que el 4.5% dijo que está igual de mal o peor. Por ello, el 91.2% se mostró de acuerdo con el régimen de excepción, mientras que el 6.5% está en desacuerdo. Además, el 90.9% afirmó que votaría por Nayib Bukele en caso de que pueda reelegirse, y únicamente el 8.8% no lo haría. Andrés Sandoval para TL2.